Y con más detalles de lo que ha ocurrido hoy en la capital colombiana se encuentra la periodista Sali Palomino. Sali, ¿cuál es la última hora sobre esta explosión que se produjo en Bogotá? Bueno, según los informes oficiales, 40 personas han sido valoradas por lesiones tras la explosión registrada en la capital colombiana. 26 de ellas permanecen bajo observación médica, la mayoría son policías que custodiaban la plaza de Toros. La policía, que ya ha detenido a dos personas, ha sido empática en descartar que la explosión esté relacionada con grupos antitaurinos, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas semanas, los domingos, en toda la zona de la plaza de Toros, se veían este tipo de manifestaciones en rechazo a las corridas de toros en Bogotá. Sali, hemos leído en la prensa local que las autoridades hablan de un ataque terrorista. ¿Quién puede estar detrás de esto? Así es. Se esperan los resultados de un Consejo de Seguridad convocado de manera extraordinaria. La policía, sin embargo, no ha descartado al grupo guerrillero ELN como responsable de este atentado, sobre todo teniendo en cuenta cómo se dio. Las primeras informaciones hablan que el explosivo habría sido ubicado en un alcantarillado y activado con control de moto. Ese es el 5º atentado en Bogotá en los últimos dos meses. Sin embargo, es la primera vez que todas las autoridades se unen y dicen de forma tan clara y tan vehemente que este ha sido un acto terrorista. Sali Balomino, gracias por estas informaciones que nos traes desde Bogotá, Colombia. Gracias.